Vamos a iniciar nuestra clase pero encomendándonos a nuestro Padre Dios, encomendando nuestro trabajo de hoy, nuestro esfuerzo y vamos a dirigirnos a nuestro Padre, a nuestra Madre de la Virgen María a través de la oración del Arcángel San Gabriel. Voy a pedir a Ruth Antonella para que nos ayude con la oración a nuestro Angelito San Gabriel. Adelante, Ruth. Ya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Dios Señor nuestro, imploramos tu clemencia para que, habiendo conocido tu encarnación por el anuncio del Arcángel San Gabriel, con el auxilio suyo consigamos también sus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Gracias, Ruth. Bien, chicos, entonces vamos a iniciar nuestra clase. Les voy a pedir, por favor, mucha participación en esta parte porque vamos a hablar un tema un poquito, tal vez, fuerte, ¿ya? Porque hay un fenómeno que, a ver, está cundiendo nuestras vidas, está, a ver, inmerso en muchas familias y es de este tema, chicos, es este tema, el secularismo. Vamos a ver de qué se trata, ¿ya? Antes de ello, antes de ello, a ver, este, vamos a conocer algunos términos. Dice acá, secularización, secularismo, que no es lo mismo, ¿ya? Secularización, ¿ya? Este, literalmente viene de secular, de seglar, algo que no es religioso, ¿ya? No está en la vida consagrada, ¿ya? Pero vale precisar estos términos para poder entender. Dice acá, secularización, necesaria y conveniente separación entre Iglesia y Estado. Cada uno respetando su campo y complementándose mutuamente. Entonces, la secularización, chicos, pues, es bueno en este caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque, a ver, permite a la Iglesia y al Estado respetarse mutuamente, pues, no inmiscuirse el uno al otro, cada uno en su campo, pero a la vez complementándose, ¿no? Respetándose mutuamente. Y ahora, el secularismo, ¿qué cosa es? Pensamiento o forma de vida donde el Estado suplanta en todas sus funciones a la Iglesia. Donde ya no se necesita de la Iglesia. Entonces, ahí, pues, esto sí es un fenómeno peligroso, ¿no es cierto? Entonces, antes de, a ver, pasar a aquellos elementos que caracterizan, ¿no? A este fenómeno, a este movimiento, a esta forma de vida en la modernidad, ¿ya? Quiero contar lo siguiente. A ver. Dice, hubo un congreso, pues, de científicos en el mundo, ¿ya? Y después del congreso, delegaron a uno de ellos, a uno de ellos, que vaya a visitarle a Dios, ¿ya? Y llevando, obviamente, el acuerdo al cual habían llegado en dicho congreso. Entonces, Dios lo recibe, pues, respetuosamente y le dice, Señor, vengo a traerle una noticia de la tierra. Dígame cuál es. Resulta de que en la tierra, este, ya no nos haces falta. Ya no te necesitamos. Entonces, Dios, pues, se sonríe y le dice, ¿y también pueden hacer vida? ¿Pueden crear vida? Claro que sí, también podemos hacer vida. Y el científico lo reta a Dios, ¿no? Y le dice, si quiere usted, podemos competir, podemos apostar. Ah, pues, muy bien. Y le dice, pues, Dios, ¿no? Te propongo que lo hagamos al modo antiguo, así como yo lo hice, como yo hice al hombre. Pues, como usted quiere, insiste, pues, el científico. Y Dios le dice, empecemos. Entonces, el científico dice, toma un puñado de tierra. Y también Dios toma un puñado de tierra. Y Dios lo interrumpe y le dice, espera un momentito. Cada uno con su tierra. Porque la tierra también, yo lo hice. El científico, pues, quedó con la boca abierta y sin saber qué responder, tuvo que aceptar, ¿no? De que el hombre no es capaz de crear todo, ¿no? El hombre transforma, ¿no es cierto? Entonces, ahora, chicos, ¿cuál es la enseñanza de esta historia? ¿Qué nos dice esa historia? ¿De qué? ¿Qué dirías, Piero, al respecto? De esta historia. ¿Se escuchó bien? García, Piero, estamos allí. Piero, estamos allí. ¿No me escuchas, creo? A ver, Angie. A ver, a ver, encíndate un micrófono, Piero, con toda confianza. ¿Cuál sería tu, a ver, tu opinión de esta historia? Ya, en todo caso, a ver, escríbelo en el chat, Piero, y luego lo leemos, ¿ya? Bien, a ver, lo que nos está diciendo, chicos, esta historia es de que, a ver, muchas veces el hombre, en la modernidad, quiere, quiere este suplantar a Dios, quiere ponerse en el lugar de Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día, chicos. Pero antes de eso, vamos a precisar esto. Lee, por favor, Robinson. Robinson, lee, hijo, por favor, las características del, de este movimiento, del secularismo. Robinson, ¿puedes escucharme? Ya, lee, hijo, lee, por favor, características del secularismo. La confianza es la razón humana para alcanzar todos los aspectos relevantes de la realidad. Continúa, continúa, hijo. La afirmación del ser humano autónomo es el único punto de referencia para lo que es verdadero, bueno y bello, personalismo. Sí, la negación de la credencia del factor religioso del relativismo no existe verdad absoluta. Gracias, Robinson. A ver, a ver, chicos, ¿qué nos está diciendo acá? Características de la razón, a ver, del secularismo. La confianza absoluta en la razón humana, ¿no? De alcanzar todos los relevantes en lo que se respecta, a ver, a la, a ver, la razón humana, el pensar, el descubrir, ¿no es cierto?, es bueno, ¿no es cierto?, pero no se puede, no puede llegarnos, no puede conducirnos a la soberbia y pensar de que ya no necesitamos de Dios, ¿no? Segunda, la afirmación de que el ser humano es el centro, como único punto de partida, el ser humano se convierte en el centro, es decir, se pone en el lugar de Dios. En filosofía se llama eso, se le llama antropocentrismo, el hombre es el centro, es la medida de todas las cosas, ¿no? Personalismo. Y tercero, la negación de la relevancia del factor religioso, que ya no, ya pierde su valor el aspecto religioso, ya pierde vigencia, pasó de moda, dice, ¿no? Y el relativismo, a ver, el relativismo, a ver, chicos, este, ¿qué cosa es el relativismo? ¿Alguien tiene alguna idea? Dice acá, no existe verdad absoluta, no existe verdad universal, todo es relativo, mi verdad, tu verdad, ¿no? Como dice, a ver, el poeta, este campo amor, ya este poeta español, dice, nada es verdad ni es mentira, todo es del color del cristal con que se mira, según el color del cristal con que se mira. Es decir, a ver, chicos, este, por ejemplo, a ver, los, la ética, los mandamientos, ¿no? Son, son verdades universales, no es relativo, no es, no se puede decir que, a ver, para mí es malo, para ti, para ti será bueno, para mí es bueno, para ti será malo, etcétera, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que nos está, chicos, carcomiendo en esta, en esta época de la vida, ¿ya? A ver, ¿y él lo dice? ¿Estoy de acuerdo? Porque el hombre quiere suplantar como Dios, y no es así, ¿no? Los dioses en las religiones son sagrados. A ver, chicos, ¿qué sucedió, por ejemplo, cuando el hombre quiso ponerse en el lugar de Dios, con Adán y Eva, ¿no es cierto? Esa metáfora es una, a ver, esa, ese relato, ¿ya? Nos dice mucho, lo que está ocurriendo hoy en día es eso, ¿no es cierto? Cada vez nos estamos desnudando de los valores, cada vez nos estamos desnudando de la presencia de Dios, cada vez estamos, a ver, de espaldas a Dios. Lo que le pasó a Adán y Eva, ¿no? Quisieron, bajo la seducción, ¿no es cierto? Del, del mal, del espíritu del mal, ya ellos eligieron libremente, pero eligieron mal. Decidieron obedecer al demonio y decidieron desobedecer a Dios y por eso es que quedaron como quedaron, descubrieron su desnudez, sintieron miedo y al sentir miedo, al sentir vergüenza, se escondieron, ¿no es cierto? Entonces, a eso, chicos, nos lleva este, este, este fenómeno, el pensar que, bueno, de que ya no necesitamos de Dios, de que yo hago mi vida, de que no necesito ir a misa, no necesito, a ver, rezar, no necesito leer la Biblia, ¿no? Entonces, chicos, acá hay mucho, mucho que pensar, mucho que reflexionar. Ahora, ¿por qué es malo el secularismo? ¿Por qué es malo este movimiento? ¿No? A ver, lee, por favor, Jocelyn. Ayúdanos, por favor, con este texto. Jocelyn. Ok, profesor. ¿Por qué es malo el secularismo? El secularismo afecta la vida de fe, golpea a la familia y debilita al cristianismo en la lucha contra el mal. Elimina el concepto de pecado o promueve una concepción laic del mismo, como si ya no existiera el pecado mortal que enfrenta al hombre con Dios. También es negativo para la familia y la iglesia en general el enfriamiento de nuestro ardor y de la valentía apostólica. Gracias, Jocelyn. A ver, chicos, ¿por qué es malo? En síntesis, ¿por qué? A ver. Este, afecta directamente a la familia. A ver, crea una conciencia laxa, permisiva, ¿ya? Donde, este, todo está permitido. Ya, nada es pecado. A ver, chicos, ¿alguien dijo por ahí? Este, el peor pecado del hombre moderno es pensar que el demonio no existe. Repito, el peor pecado del hombre moderno es pensar que el demonio no existe. ¿No? Y por lo tanto, todo está permitido, pues. Todo, este, ya nada es pecado. Entonces, y ese movimiento, chicos, es peligroso. Es peligroso. Y por lo tanto, como esto cada vez se está imponiendo, obviamente los valores están pasando de moda. ¿Cuántas veces escuchamos decir, no? Tenemos que recuperar los valores, ¿ya? Tenemos que recuperar los valores. Obviamente, chicos, en todo el mundo hay campañas, hay conferencias, ¿no? Sobre el tema de los valores. Y eso tiene que partir, chicos, de la familia. Si en la familia no se cultiva eso, ¿no es cierto? Pues, no vamos a poder reflejar, pues, y eso mismo vamos a reflejar, perdón, vamos a reflejar en donde estemos. Por eso en la familia, chicos, el valor de la familia es vital, es tan importante, ¿ya? Hoy en día. Y peor, pues, como consecuencia, ya no nos va a importar, ya no nos importaría, por ejemplo, a ver, la valentía, ¿no es cierto? Aquella misión que todos tenemos, ¿no? La misión apostólica, ¿ya? Y como consecuencia, pues, pasa de moda, pasa de moda Dios, ¿no es cierto? A ver, en plena modernidad, este filósofo ruso, este filósofo francés, dijo alguna vez, la ciencia progresa, la tecnología progresa, hemos progresado en todo ello, pero hemos retrocedido en algo más importante para el hombre, los valores. Y eso es verdad, chicos. Sí, la ciencia progresa, la tecnología es buenísimo, es muy bueno, pero no, no puede hacer que, eh, permitir que retrocedamos, que perdamos, que pongamos a último, este, eh, plano los valores, ¿no es cierto? Bien, a ver, eh, causas del secularismo. Eh, Sammy, por favor, lee, Ica, este, las causas del secularismo, ¿en qué se basa? ¿Cómo así surgió? Lee, por favor, el primer cuadrito. Causas del secularismo. El pluralismo social y religioso, con el consecuente relativismo de los valores y de las creencias, que dejan de estar respaldados por la totalidad de un pueblo y pasan a ser patrimonio de grupos que comparten sus convicciones junto a otros. La primatización de la fe, que responde a una decisión personal y que no puede ser impuesta por nadie. No deben olvidarse las causas internas de secularización, a la culpabilidad eclesial, consecuencia del prestigio de las instituciones y de las personas representativas de Dios. Ya, gracias a Sammy. Entonces, solamente hay dos cosas puntuales, chicos. La privatización de la fe, donde uno dice, ya, yo creo, es cierto, la fe es personal, ya, es personal, pero no debe conducir es eso a que a un cierto egoísmo religioso, donde uno diga, no te metas, no, es mi vida, no es mi creencia. Pero Jesús, Dios dice que la fe tiene que ser compartida, que somos una comunidad de fe, ¿no es cierto? Y segundo, también, es cierto, a lo largo de la historia hubo testimonios, testimonios negros, ¿no es cierto?, que hacen que, a ver, que uno hasta en cierta forma se decepcione. Pero aquí el punto es, chicos, que no debemos de generalizar. Por ejemplo, a ver, en el Perú está, hay un movimiento, hay un sentimiento colectivo de que se dice, el policía es malo, ¿no es cierto? Pero no es que el policía sea malo. Obviamente hay policías honorables, ¿no?, intachables. Dentro de la institución también hay policías malos, ¿ya?, que hemos visto, hemos presenciado el otro día, que, pues, este, que han obrado, pues, mal. Pero no por eso podemos, este, generalizar a una institución, ¿cierto?, en este caso también a la iglesia, ¿ya? A cualquier institución, chicos, no se puede, a partir de un caso, a ver, particular, generalizar. Eso no es, pues, no es adecuado, ¿no?, no es correcto. Entonces, a ver, ya para finalizar, chicos, a ver acá, las consecuencias, ¿qué consecuencias nos está trayendo, ya, este movimiento, este fenómeno peligroso a nivel mundial? No es del Perú, no es del Cusco, no es de San Jerónimo, es un fenómeno mundial, ¿ya?, ¿ya, chicos? Entonces, dice, primero, aparta al hombre de Dios. Obviamente, nos aparta, nos quita a Dios. El hombre cada vez va inconscientemente, por su forma de vida, ya, va quitando a Dios. Eso nos está llevando a una especie de ateísmo práctico. O sea, con nuestra propia vida, ¿no es cierto?, podemos ir sacando a Dios. Destruye los valores, los valores morales. Y, por lo tanto, propicia, aquí lo puse con mayúscula, ¿no es cierto?, la destrucción de toda una civilización. Entonces, chicos, a ver, como conclusión, digamos, de que en todo esto hay una serie de factores que incluyen, ¿no es cierto?, las formas... ...de vida, los medios de comunicación, entre otras cosas. Y nosotros tenemos que tener la suficiente personalidad en decir de que yo tengo que ser consecuente. Tengo que ser coherente. Tengo que actuar de acuerdo a que ellos me enseñan en la familia. Yo sé que, pues, a ustedes, chicos, que están en la adolescencia, en plena adolescencia, están con toda esa efervescencia de descubrir, que es excelente, que es muy bueno, ¿ya? Pero tampoco podemos dejarnos influenciar, ¿ya?, ¿ya, chicos? Bien, preguntas, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí?, ¿alguna duda?, con toda confianza. Bien, entonces, si no hay, vamos a parar la primera parte de acá. Bien, entonces, si no hay, vamos a parar la primera parte de acá.